Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. ¡Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Panorama Argentino! Otra edición haciendo realidad el sueño de la Televisión Federal. El ciclo lectivo se acerca y las familias van programando el año regular, pero para muchos las ansiadas vacaciones todavía son una asignatura pendiente. Es el caso de General Roca y las múltiples posibilidades que encierra. Formosa y la Laguna Oca siempre tan cercana. Guatraché, en La Pampa, con dos beneficios agregados. La fiesta que organizamos y el turismo de salud de siempre. Y los riojanos, que los esperamos con un rosario de alternativas para la aventura. También tenemos propuestas de miniturismo. En Unquillo queremos mostrarles por qué nos conocen como pueblo de artistas mientras respiran el aire incomparable de las sierras chicas. Y en Tres Arroyos nos preparamos para la celebración del cultivo más simbólico, el trigo. En Misiones, la potencia de nuestra vegetación. Las danzas populares tendrán sus segmentos. El tango será como siempre un ámbito propicio para la construcción de identidad. Esta vez desde la ciudad de Las Diagonales. Para que en la esquina de la Torre 1 podamos encontrarnos las distintas generaciones de platenses. Y en Catamarca, puro malambo y zambas, formamos a los chicos para que sepan de dónde vienen, pero sobre todo, a dónde van. Los porteños trajimos uno de los monumentos históricos más emblemáticos, el Palacio Barolo, un verdadero faro de la ciudad. Veremos hoy cómo el Indec y el Inadi llevan adelante un censo que permitirá articular políticas de equiparación de derechos. Te invitamos a compartir todo esto. Quédate en Panorama Argentino. Panorama del Alto Valle General Roca es reconocida como una de las más importantes ciudades de la provincia en términos económicos y productivos. Hoy vamos a mostrarte un aspecto menos conocido. Estamos en la ciudad de General Roca, ubicada en el noroeste de la provincia de Río Negro, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La ciudad cuenta con una amplia gama de atractivos turísticos que se pueden desarrollar tanto en la zona del área protegida Paso Córdoba, como en las chacras o dentro de la ciudad. Dentro de lo que es turismo rural podemos visitar bodegas, cervecerías artesanales, establecimientos de hongos, fábrica de bocaditos de manzana, galpones de empaque, chacras. Dentro de lo que es el área protegida Paso Córdoba se pueden realizar distintas actividades de aventura y ecoturismo. Dentro de lo que es actividades de aventura podemos realizar lo que es kayak, flotadas, parapente, rapel, tirolesa. Lo que es ecoturismo pueden realizar lo que es safari fotográficos, avistajes de aves, interpretación de flora y fauna. Y bueno, dentro de los distintos bañeros municipales pueden hacer lo que es turismo de sol y playa, en la isla 32 y en toda la zona del área protegida Paso Córdoba. Dentro de la ciudad podemos hacer lo que es turismo histórico con la visita de lo que es el Pueblo Viejo, el primer asentamiento de la ciudad. Podemos recorrer el primer canal de riego, ubicado acá en la zona centro de la ciudad de General Roca y el canal principal de riego, el canal grande, que también está modernizado, en donde la gente puede también hacer todo un paseo aeróbico. La dirección de turismo durante todo el verano va a tener un programa de excursiones gratuitas que van a salir desde acá, desde la estación del ferrocarril, con inscripción previa. Pueden llamarnos al teléfono 4 4 23 195 o 4 28 2 2 1 o mandarnos un correo a turismoestación arroba general roca punto goc punto ar. Panorama de promoción de salud Los cuantiosos recursos de la provincia, calificados profesionales, alta tecnología y riquísimos tesoros vegetales se conjugan para producir con los estándares de calidad más elevados medicamentos de origen natural. Los fitomedicamentos son medicamentos de origen natural. Reúnen las mismas condiciones de seguridad y efectividad que los fármacos químicos. Hoy vamos a conocer cómo funciona la planta de elaboración de medicamentos de emisiones, la cual además produce fitomedicamentos. El laboratorio originalmente trabajó con productos de síntesis, con farmoquímicos y hacia el año 2003 hubo un proyecto de la cooperación italiana que fue presentado por la Asociación Argentina de Fitomedicina para elaborar fitomedicamentos en distintas provincias del país. Misiones fue una de las seleccionadas porque tenía por una parte un laboratorio de especialidades medicinales habilitado y por otra parte por la gran cantidad de recursos vegetales. Actualmente se producen cuatro remedios, crema de caléndula, jarabe de ambagún, carqueja en gotas y comprimidos de cangorosa. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó todos los medicamentos. En el rubro de fitomedicamentos somos pioneros, digamos, no hay antecedentes de que hayan laboratorios estatales trabajando con productos fitoterápicos y que se distribuya para la atención de manera regular. Con el objetivo de regular esta actividad, en el año 2010 la Legislatura Provincial aprobó la ley que regula el proceso de cultivo y comercialización de las variedades vegetales. La mayoría de los extractos salen de las propias chacras de emisiones. Posibilitan, digamos, que el pequeño productor pueda extraer desde su chacra estos elementos. Estos elementos se juntan acá en la Provincia de Misiones y después se los derivan a otros centros donde son procesados y mandan el extracto a la Provincia de Misiones nuevamente, a esta fábrica donde se elabora el producto final ya. Los ensayos analíticos hacemos técnicas como si fuera una huella digital del producto a ensayar cotejado con un estándar de referencia utilizado que generalmente son las drogas vegetales de las especies certificadas botánicamente. Con este proceso nosotros admitimos que ese producto es de la especie de la cual nosotros pretendemos hacer el fitomedicamento. A nivel estatal, Misiones es la única provincia del país que elabora fitomedicamentos y los distribuye en forma totalmente gratuita. Nos permite también a nosotros, como te decía, soñar de que vamos a ampliar esta fábrica de medicamentos, está en el proyecto, que nos permita también a la Provincia de Misiones producir más medicamentos para los misioneros y también la posibilidad, adquiriendo mayor complejidad y con los controles de la AMNAT, poder ya distribuir medicamentos de la Provincia de Misiones a otras provincias y, por qué no, al exterior también. En el Laboratorio de Especialidades Medicinales de Misiones se aprovecha el desarrollo de los recursos humanos, la ciencia y la sabiduría ancestral. Esta conjunción hace posible la orientación de estos fitocomplejos hacia un acto tan importante como el de la curación del hombre. Panorama en la laguna. Sol y arena son una pareja casi inseparable en el verano. El mar es un clásico, pero vale encontrarlos también a la orilla de una laguna especial, Guatraché, un rincón de la Pampa elegido por habitantes de todo el país. Soy de Puerto Madrid, Chubut, y bueno, hace como 10 días que estoy acá descansando. Llegué por un amigo allá en Guatraché, que es de estos pagos también de la zona y si vamos a conocer una laguna es espectacular, es tranquilo el pueblo. Y bueno, vinimos, así que es el segundo año que estamos. La reina provincial del turismo 2012 se llama Karen Sánchez. Fuerte el aplauso al representante número 14 de la Adela. Una nueva edición de la fiesta del turismo, la cual la presencia de más de 5.000 personas en la laguna de Guatraché hacen que, bueno, sea sumamente positivo. No solo por los espectáculos musicales, sino por las diferentes actividades que hubo también el día domingo, como algunas caminatas que organizó la gente de Guatraché. Así que bueno, fue desde la Secretaría y desde el Gobierno Provincial acompañar al municipio, apoyar en dar continuidad al proyecto que se venía haciendo desde la municipalidad años anteriores y la continuidad dentro de la planificación que hacemos desde la provincia y continuidad a los diferentes fines de semana que vienen desarrollando dentro de lo que es Guatraché, donde más de 2.500 personas todos los fines de semana asisten por diferentes eventos culturales a la laguna de Guatraché. Después del corte vamos a dar una vuelta por un quillo. Hoy somos conocidos por ser la cuna del rey David Nalbandián, pero desde 1913 venimos haciendo historia. Los platenses, tres noches por semana, rompemos la cotidianeidad para bailar unos tanguitos en un espacio público. Mientras tanto en Formosa logramos zafar de las altas temperaturas en Laguna Oca que a un pasito de la ciudad ofrece sol y playa. Quedate en el Panorama Argentino con las noticias que otros no ven.